Ha llegado una oportunidad para ahorrar en todos los servicios médicos que usted y su familia necesitan. El Plan de Descuentos Médicos Alliance. Siendo una madre soltera, con un bebé recién nacido, me inscribí en el Plan de Descuentos Médicos Alliance. Ahorro dinero en cada visita al pediatra y ahora también obtengo descuentos en prescripciones y visitas regulares a mi doctor. El Plan de Descuentos Médicos Alliance es una red nacional de doctores, hospitales y farmacias. Usted y sus seres queridos ahorrarán considerablemente en toda clase de servicios médicos. El Plan de Descuentos Médicos Alliance es la solución para que las familias sin seguro médico podamos estar más tranquilas. El Plan de Descuentos Médicos Alliance. Para la salud suya y de su familia.